Bueno, balance de lo que ha sido precisamente esta reunión de seguridad aquí en el Cantón Militar. Bueno, ante la entrega de diferentes panfletos que se vienen desarrollando aquí en el municipio de Ibagué, entonces en el Consejo Extraordinario, convocado por la Gobernación del Tolima, pues el día de hoy hemos identificado y aplicar todas las rutas para brindarle la seguridad a todos los ciudadanos tolimenses que se ven afectados por este plagelo. Se identifica también, y quiero hacerle un llamado a la población, de que no atiendan a estos panfletos, que de inmediato se comuniquen con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, con el GAULA Militar, tanto el Ejército como la Policía, el libre de instituciones, la Fiscalía, y realizar las diferentes denuncias. Así mismo, pues se hace una ruta de verificación por parte de la UNP para buscar, entonces darle la seguridad y evitarle la seguridad de acuerdo al estudio que emita esta Unidad de Nacional Protección, buscando garantizar la seguridad a todos los colonianos. En cuanto a la seguridad que brinda la Sexta Brigada, ¿cómo avanza precisamente ese trabajo articular? Bueno, en cuanto a la seguridad que presta la Sexta Brigada, el Ejército Nacional, pues viene desarrollando en coordinación con la Gobernación, con las diferentes alcaldías, con la Policía Nacional y con la Fiscalía Nacional, entonces patrullajes, tanto en el área rural como en la parte urbana, así mismo todo lo que tiene que ver en los eventos y actividades como tercer anillo de seguridad. Precisamente seguimos trabajando de esa manera articulada aquí en la capital tolimense, en ese comando conjunto que se viene realizando, que inició desde el mes pasado y va a terminar hasta el fin de año. Efectivamente, eso es una estrategia que se tiene de todas las instituciones, para buscar entonces reducir y minimizar todos los factores de inestabilidad que tenemos nosotros en la región, todas esas amenazas que tenemos por diferentes grupos al margen de la ley, y lo que se busca es que tanto la Alcaldía, las Gobernaciones, Policía, Fiscalía, el CTI y todas las demás instituciones, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, atacar entonces todos estos factores. Hacernos fuerte, que es la única manera, hablando todos en el mismo idioma y todos propendiendo por la seguridad del pueblo tolimense.